Música Pues desde Carnaval de Morón seguimos en nuestra ruta accediendo a locales de ensayo para descubrir, para desentrañar las entrañas del carnaval, de las agrupaciones Hoy es el caso, es el turno de una agrupación nueva aunque no es la primera vez que se presenta en el Carnaval de Morón pero tenemos una agrupación reciente que se está incorporando al Carnaval de Morón Para eso, para hablar de esta agrupación, contamos con David, con Marcita y con Miguel En primer lugar, nos gustaría saber cómo están Muy bien Gracias, bastante ¿Cómo van los preparativos de la agrupación? Ahí va, entramos a los pelos de difratores A contrarreloj Nos llegan letras nuevas todavía, hace un par de días que hemos incorporado la última cuarteta Otro paso doble que tenemos también a última hora Y cogiendo letras, ensayando a diario y poquito a poco para poder llegar Me gustaría que contárais, porque bueno, el año pasado, para quien no lo sepa, quien no lo ubique La agrupación fue el renacer Con autoría de... este año habéis tenido una andadura un gran bagaje para llegar hasta aquí principalmente somos 14 14 componentes 14 componentes quizás somos un grupo nuevo no tenemos realmente parte somos de la cadace de la cantera de otros años y normalmente hemos salido más años pero el grupo que más se mantiene es el de la cantera luego está el grupo de barcita que viene de los piratas viene también de reiki que también salió tenemos agua de su también luego ocurrió salió el año de la cantera de la cantera creo que no me falta más la chica de la piscina que tenemos al y tenemos a mar y también pero bueno al fin y al cabo lo que ha pasado este año es que nosotros tenemos pensado primeramente salir con samuel estaba llevando la verdad que bastante bien teníamos nuestras complicaciones parte más en sellar había un poco avance la gente se iba un poco quemando que la verdad que quema cuando ves que no avanza no avanza te empieza a chancar claro y luego decidimos de no salir a samuel pues le surgieron diferentes problemas por temas de trabajo que no le permitían venir a ayudarnos y realmente lo que más le ha pasado a esta ocupación es que no lo hemos tenido a nadie hasta ahora que nos guiara en el camino realmente todos hemos salido pero un tío que te coja y te pongas a corregirte a que tenga oído eso yo creo que es lo más importante y ese año lo aprendió bastante con con la situación que más que no se nos ha presentado y nada pues al final decidimos de no salir de casualidad nos presentamos al local de juanmi y me religió bellido venga preséntate y nos cogieron allí por banda a toño y a mí pues que ustedes vayan a salir y pues estaba entre la espada de la pared y dios y llamé uno por uno tenía pensado hablarlo un tema del grupo pero personalmente yo creo que lo más conveniente habla uno por uno por teléfono el tema de cómo está un poco quemada la gente un poco de ganar yo lo dije digo si ahí tienen que entrar 10 entre 10 y tienen que entrar otros entren 8 pero los que entren que entren con ganas y estamos hablando de que esto fue en diciembre y las ganas primordiales para poder sacar eso adelante que pasa que el tema de él lo que pasa alguna vez es que el tema del agobio de otra que nos quedan tanto ya empiezan a empezar a salir conflictos empiezan a salir historias y digo el que entre en la agrupación tiene que ser con la idea de saber ser consciente del tiempo que hay y quitarse ese agobio de mucha que no llegamos y lo que hay y bueno la verdad que lo conseguimos formar el grupo en este caso curro ahí apareció ha sido el que nos ha llevado el tema de las voces y demás luego manuel también juan mí nos presentó el repertorio con tipo ya he comentado que un tipo que ellos iban a sacar y la verdad que sinceramente impresionante yo noto bastante cambios al tema de la hora de cantar sinceramente me da mucha pena que si tuviéramos un mes más quizás que a lo mejor hubiera peor un cambio bastante bueno pero bueno en definitiva lo que se puede cantar como victoria que finalmente a pesar de un camino bastante duro y difícil para llegar hasta aquí la agrupación va a estar en la calle entonces para que las personas que no estén escuchando sepan la autoría diversa porque está juan mí por un lado manuel música también música de manuel lópez y juan mí el país y letra de juan mí y pero y después bueno en definitiva el grupo se está sentando y bueno preparando para salir a la calle y y disfrutar entre otras cosas y hacer problemas me gustaría ya que estamos en materia bueno en primer lugar también que comentemos cómo se vaya a llamar cómo vamos a encontrar la pandilla la pandilla que trata de un barrio donde todo es feliz donde todo no hay norma y todo es bueno y más allá de nuestro barrio la realidad como como diga y nuestro barrio es una fantasía y sabiendo que no es así la realidad que todo bueno todos los animales no hay gobierno que la pandilla va a ir orientada acerca evidentemente no vamos a entrar mucho más detalle porque se lo tiene que descubrir cada persona que os escuche en vueltas letras y en el repertorio a mí sí me gustaría que me comentara y que hablamos un poquito de cómo veis el carnaval de mono porque bueno habéis entrado en una fiesta y cómo seguir formando parte de la fiesta porque estáis haciendo un gran sacrificio hasta aquí que tiene el carnaval de morón para que sigáis aquí el carnaval de morón yo lo que he vivido desde que llegué 2015 no llevo muchos años tampoco pero es cierto que tenemos muchas más agrupaciones en este entonces y antes incluso más y se ha ido perdiendo poquito a poco y no sé el motivo porque conozco a muchísima gente que le gusta el carnaval quien sigue que el carnaval de morón es muy famoso gusta mucho el pueblo hay gente de otro pueblo que vienen a cruzar entonces no entiendo tampoco el motivo por el que se está perdiendo no sé si hay falta de tiempo de recursos de no sé pero es una pena realmente entonces lo poquito que queda la cantera o la cantera que hay es donde está la clave para remontar o intentar remontar yo pienso que el carnaval de morón va por moda va a bajones y su vida que a lo mejor un año estamos en un caso y a lo mejor otro año le da por hacer 20 agrupaciones por ejemplo el tema de teatro yo me acuerdo que había dos y tres días correcto de teatro y la gente haciendo con la puerta para la entrada que ahora va ahora va a la salión y te y un poquito más y te llevan de cien y ocho se nota bastante yo creo que aparte de eso un infarto en personas que se involucren vayan al fin y al cabo donde está la cantera en un colegio me sacaron de un colegio y mi situación ya salí con el simple hecho del colega de un amigo que me gusta al final mi colega gusta alemán y desde chaval no he sabido más de él y al final pues el que acababa enganchado hasta las manillas y estoy eres tú y tanto yo conocí a él yo ya lo conocía un poco pero hemos creado una amistad entre los dos estamos en un mismo grupo al final ha unido muchas cosas y en este caso fue peca pero aún y yo creo que una persona que vaya que necesitamos que vayan a un colegio que vaya se involucre en un sacrificio esto es que tiene tiempo hay que dedicarle mucho trabajo pero el que quiera solucionar yo creo que ahí es donde está la solución y a un colegio sacar niños y sacar niños y sacar niños y de 10 niños luego te mantienen tres que al final sale luego de otros 10 salen tres luego cuatro se puede mantener un grupo compacto que siga para adelante pero bueno al fin y al cabo es envenenar 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 y este año parece que no tienes que tampoco tener la mamá desde chico que aquí hay chavales que han llegado aquí los dos primeros días con más vergüenza que la baja y cuando llegan a los tres días están cantando a lo mejor que a lo mejor que uno que lleva más tiempo es que eso no yo realmente lo que hay que invitar a la juventud es que a que pruebe y yo creo que a dios de hoy no me he encontrado ninguno que haya probado y se haya ido por lo menos que yo haya traído aquí y ellos también que se haya ido diciendo que no les gusta y el que al menos se ha ido porque no ha podido seguir por temas de circunstancias de trabajo estudios pero ya o sea pues yo voy a ir a ver a escuchar comparsa de cádiz, voy a escuchar comparsa de morón, lo ves en morón en las calles al final se empieza a envenenar del carnaval y a lo mejor este año no pero dentro de dos años mete la cabeza en lo que es el carnaval y creo que ahí es donde porque yo a mí me ha pasado yo consigo engancharme porque otro niño que llegue con la inocencia lo pruebe se dé cuenta de lo bueno y lo malo que tiene el carnaval tiene que darse cuenta de las dos creo yo y se enganche y siga hacia adelante lo comparto 100% el mensaje que da totalmente creo que el carnaval de morón tiene que seguir trabajando en las escuelas y rescatar al futuro el futuro del carnaval de morón pasa por supuesto tienen que volver a agrupaciones que años como tú bien decías el carnaval de morón es cíclico hay moda o no y bueno hay años que nos vamos a encontrar más agrupaciones y menos pero lo que tiene que venir es sabía nueva y además que traigan diferentes composiciones y diferentes repertorios para ofrecer y además que el carnaval al ser más diverso vamos a llegar a un público más amplio eso está claro me gustaría también conocer vuestra opinión acerca de imagino que cuando estáis en conversaciones de carnaval sobre el carnaval de morón permanentemente se habla de las necesidades de los cambios que el carnaval de morón tiene que pasar por cambios una de las propuestas que se suele hacer y sobre todo porque hay algunos compañeros del carnaval que lo demandan porque incluso lo buscan fuera y lo buscan para nuestra localidad o nuestra ciudad es un concurso me gustaría saber si tenéis opinión y qué pensáis de la viabilidad de los concursos en morón yo bajo mi punto de vista lo veo un acierto el pueblo vecino como Aradal por ejemplo lo tiene y yo creo que le ha dado un plus al carnaval entero del pueblo entonces para mí sería un acierto perder no creo que perdamos nada por intentar entonces a partir de ahí intentarlo y ver cómo funciona yo por mi punto de vista creo que debería de hacerse incitar a personas que tengan a poner a cabo la competición yo creo que cualquier actividad sea de lo que sea cualquier la competición es algo que es lo que te engancha también un poco a crear algo a partir de ahí puedes luego venerarte de realmente lo que es el carnaval entonces creo que puede ser también algo que te incite a tu querer crear una agrupación entre colegas sobre todo en la juventud creo una agrupación me incito a salir y ahí se engancha y ya el concurso puede ser darle a pie a que mucha gente venga o también a ver ya no en el carnaval yo creo que es un concurso de enriqueza al pueblo porque si vamos a decir nosotros no es porque Aradal no tenga carnaval pero es comparable a que hay mucha más afición se ve un poco más fuerte el carnaval porque hay concursos y van agrupaciones de muchísimos sitios más nivel o menos nivel eso es da igual realmente pero va mucha gente cuánto dinero traes al pueblo cuánta cuánta gente cuánta gente pueden comer de ahí los comercios también es que todo, come todo el mundo si aquí se vienen, si ya aquí hay carnaval le abren las puertas que todo el mundo de otro sitio y demás se vengan también dar pie a poder crear más festivales con más agrupaciones aparte del teatro es que te abre puertas a atraer a gente de otros sitios fuera parte de la competición es que yo creo que realmente una competición, un teatro, un concurso no es un concurso y ganarlo, aquí en Morón creo que no sería eso el objetivo el concurso es para atraer gente, pues yo lo haría con esa idea ahí incita, lógicamente ganar un concurso es el objetivo pero tiene otro objetivo que pueden aportar bastante a lo que es el carnaval de Morón también me gustaría saber que bueno, que como os he comentado antes el entrar en el carnaval tiene su dificultad con lo que estabas diciendo la dificultad que tiene la composición de un grupo, que evidentemente es la dificultad quizás de la sensibilidad de gente tímida, chavales nuevos, pero como veis que resultado es, que gratificante puede llegar a ser el carnaval de Morón para que otro año estéis aquí porque si no os gustara lo que se encontráis no volvería, me gustaría que si le podíais decir a chavales que os estén viendo ahora mismo que tiene esto para seguir otro año más yo creo que lo que te incita salir es el rato que es, ya fuera, aparte ya de como canta tu agrupación y como te prepara tu agrupación, ya es el rato y los momentos que es y los amigos que comparto con el carnaval también es verdad que en las calles también te, vamos que te gusta porque hay afición en Morón en Morón hay afición y la verdad que las calles se llenan, cuando llega el carnaval a las calles los bares se llenan todo y la taberninada por ejemplo es un sitio donde está todo el mundo en la calle el pueblo se vuelca con las agrupaciones, eso si es verdad sea mejor o peor, sea tu primer año o lleves 20 el pueblo está ahí, te da tu aplauso, te da tu ánimo y eso se agradece y importante también para lo que has comentado, yo creo que es la reunión del grupo si tienes algún amigo, yo por ejemplo empecé por ahí tenía un amigo en, estaban formando la comparsa de los Piratos y bueno, voy a probar, yo no había escuchado carnaval poco, un poco antes y desde entonces me enganchó, la verdad, yo ahora escucho muy poca música que no sea carnaval, la verdad y fue por eso, un amistad, te engaño un poquito, ya lo pruebas, ya dices, pues ya me gusta, me gusta yo creo que tener contacto también es importante yo creo que hay que hablar también de la plaza, que es algo para mí lo que yo siento con el carnaval es algo que te va matando por dentro pero a la misma vez te engancha, entonces el que pruebe puede llegar a gustarle, pero es algo que te tiene que gustar mucho también para mantenerlo y es que ser consciente de que el que se mete aquí tiene mucho curro, tiene que tragar mucho, tiene que renunciar a muchas cosas, sacrificar mucho pero a la misma vez, fíjate, si realmente te llena lo que es el carnaval que todas las cosas, que todo el trabajo que cuesta que hay detrás lo dejas atrás y en ese mes se te olvida todo el esfuerzo que has tenido que hacer y sales a la calle y tú sabes que, merece la pena tú te metes en un, a mí sinceramente mi sitio mágico, siempre lo diré tú te vas ahí en el callejón a las diez de la noche, está todo el mundo el que va ahí te escucha de verdad y a mí por lo menos se me pone lo pello de punta yo creo que eso es que vivir, por lo menos vivirlo una vez, probarlo y yo creo que te lo vives de que hay de engancha date cuenta que son cinco meses de ensayo, como quien dice para luego soltarlo todo en tres semanas, un mes pero algo tienes pues, para engancharte algo tienes que tener porque si no, no estaríamos aquí un año tras otro completamente, yo muchas veces cuando estamos en algunas reuniones siempre digo, en general, nosotros carnavaleros somos masoquistas porque digo, yo te pongo a pensar y quién se pega cinco meses sacrificándose, para después echarlo en dos semanas el resultado echarlo en dos semanas la parte que bueno, al final, más que el resultado es la convivencia, los momentos vividos en esas dos semanas son tan mágicos, o suelen ser tan mágicos que al final te empujan a que cuando llegue septiembre otra vez digas tú, bueno, a no echarlo otra vez bueno, pues para ir cerrando, ¿dónde vamos a encontrar la pantalla? ¿empezará la tagandina? ¿y de la tagandina? antes de la tagandina tenemos un evento el día 4, viernes, en la pompa, en la plazo de torta vais a hacer una actuación allí y bueno, el sábado quizás también vais, ¿no? el sábado a la piscina a la piscina, el festival de la piscina y a partir de ahí, se empieza y vais a echar en el festival de la piscina en el teatro dicho que sí a todas todo lo que había, hemos dicho que sí si hay algo nuevo, diremos que sí también me alegro, pues bueno desde Carnaval de Morón os damos las gracias por atendernos por dar a conocer en este coloquio de Carnaval vuestras opiniones a la pandilla y siempre me gusta decir lo mismo disfrutad del Carnaval disfrutad estos días nos veremos también por las calles, por supuesto y que se lo paséis muy bien y que viva la vida y que viva el Carnaval muchas gracias un maravilloso vean y сами Brush y arre la cuatro Gracias por ver el video.